Bueno, sí que estamos llegando al final, pero queda algo, queda algo todavía. Vamos a llamar ahora a nuestro siguiente participante. Bien, él es Eduardo Bartos. Eduardo, ¿dónde estás? Bien, vamos a aplaudirle fuertemente. Está ya en camino al escenario. El micrófono, por favor. Bienvenido y que tengas suerte. Gracias a ti. Quiero arrancarte de mí. Quiero arrancarte esta noche Lo que siento Pero estás tan lejos Esta noche Tan lejos Quisiera dibujarte Con líneas de colores Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte Esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma Me arañas el sueño Me vuelve tu aliento a vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo Tu voz que aún lo siento Y solo deseo pedir Vete aquí Esta noche Quisiera que volvieras Esta noche Con el viento Vieras con tus ojos Esta noche Lo que siento Quisiera dibujarte Con líneas de colores Y al grito de la noche Hacerte realidad Quisiera tenerte Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma Me arañas el sueño Me vuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo Tu voz que aún lo siento Y solo deseo pedir Vete aquí Vete aquí Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma Me arañas el sueño Me vuelve tu aliento al vivir Muchas gracias Gracias